Sí, mira, fui muy entusiasmado porque ya el día, esto comenzó el día lunes, ya el día sábado pasé con un amigo de Campillo que me vino a ver y me acompañó y se hicieron unas pules de entrenamiento, pules de entrenamiento, son unos mini torneitos y bueno, ya había gente afuera, había algunos belgos, algunos italianos e hicieron un torneito y no éramos muchos, pero ya estaba con todo el nivel, ¿no es cierto? y bueno, clasifiqué, di una vuelta, o sea, la primera vuelta para clasificar que es la que clasifiqué, di otra vuelta, volví a clasificar, di otra vuelta, clasifiqué ya cuando tenía que dar la cuarta vuelta, es como que ya no quería tirar más y bueno, ya estoy entre los 12 mejores, repartamos el premio, el premio son las copas o dinero en este caso bueno, hasta que no todos los tiradores por ahí quieren repartir, quieren seguir tirando porque premio más bajo, más plata en efectivo y obviamente mejor ubicación en las copas y en el ranking bueno, hasta que quedamos los 4 mejores, 5, y le digo a un amigo, mirá, yo no quiero tirar más le digo, yo creo que ya está, si quieren seguir tirando, tiramos es como que siempre gana el sí del que quiere seguir tirando por ahí uno, viste que es una competencia de ellos que les quieren ganar a todos yo, para mí ya estaba, que me gané bobo y otro, más cuando hay un compañero ya no me interesa, porque no vas a agarrar más nivel así que quedamos entre los 4 o 5 mejores bueno, digo, pucha, estoy a dos días de tirar ya al empezar con los firmes mundiales y estar entre los 5 mejores es buenísimo bueno, de ahí arrancamos el día lunes con el mundial tenía que tirar 12 hélices y pegué 11 ya había el día lunes 620, 630 tiradores, ¿no es cierto? de un total de 780, 800 que había anotado después ya el día martes pegué todas, bueno, que fue cuando te fui comunicando en los mensajes a vos después el día miércoles tenía que tirar otras 20 hélices y pegué todas contra la mala suerte que uno de los tiros la pego, está pegada buena pero no me cae dentro de lo permitido donde tiene que estar el testigo roto así que quedé con 19 hélices ya en esto, dando los 780 tiradores ya venía ahí rankeado entre 37 y 42 que yo digo, acá que quedé 200, 220 iba a ser espectacular y bueno, después ya lo que fue el día viernes arranca todo lo que es la parte de la sumatoria del mundial ¿por qué? te digo que es malo que arranca el día viernes la sumatoria mundial porque dentro del mundial son tres torneos se llama uno que es la Copa del Presidente que tiré minas hélices donde había una sola después está la Copa del Grand Prix que es del argentino y de todas las naciones que sé yo, que están Argentina, Bélgica había Egipto cosas que me hablaban de Egipto recalios, pero no les entendía nada así que menos mal que tenía el traductor del teléfono y después ya, el día viernes arranca la Copa del Mundo ¿no es cierto? en total me tiré 60 hélices y en esas 60 hélices me arré cuatro tiros solamente ¿qué es lo que pasa? que en la Copa del Mundial son 30 hélices tiraba dos el viernes dos el sábado y tiré seis el domingo y erré solamente tres el viernes de entrada erré la segunda no sé si yo era nunca me pasó soy nervioso pero nunca me pasó de estar tan nervioso había mucha gente muchos conocidos qué sé yo muchas sensaciones muchas emociones como yo un mensaje que te había mandado a vos y bueno me veo que te venís para abajo así que después le erré el viernes después ahí domingo pegué todas las hélices todos los tiros asaltados o sea perfecto pero ya no había alcanzado pensé que eran 780 tiradores y mirá si estaba tan difícil una noche que clasificaron 42, 43 tiradores de 780 y vos decís qué mal que habrán tirado todos no, todos tiran bien porque si llegas a ese nivel obviamente hay más bajo nivel pero para el nivel que yo estoy entre estamos entre los 150 200 es como si fuera como si todos fueran Schumacher o todos fueran Messi no es cierto estamos todos igual después es un poco yo siempre le digo de la liga este deporte porque el viernes por ejemplo pego uno de los tiros y me cae una hélice afuera eso ya no es factor mío no es que yo tiré lerdo ni nada había un viento cruzado me sale de la máquina uno para afuera ¡tum! la rompo del primer tiro y cae afuera y después el que entra atrás mío por ejemplo le sale la misma máquina pero para el lado de adentro o sea con viento en contra le quedó una papita o sea que si no ligás por ahí es un poco tener de atrás como hablando en criollo y tener la la suerte pero bueno después de de tirar esas 30 L yo quedé con 27 pues sí es muy positivo y perfecto yo la conclusión que me saco ahora debo haber quedado del 62 65 al 120 130 de 780 y yo la esperanza mía más o menos de si quedo 220 o 50 es buenísimo por más que tenga 10 de jantica que no hay más que eso ¿no es cierto? pero bueno es así viste me jugaron los negros en contra te vuelvo a repetir que se yo se te presentaban tu familia tus amigos que tenés que hacer mañana muy muchas cosas tal vez si que no podía ni meter los cartuchos en los cañastados de mis perros me acordaba pero bueno y bueno estaba julepeado como yo te había escrito en los mensajes y con la presión de ir a tener un mundial ya que me costó muy mucho entrenamiento es muy difícil este deporte no porque a mí vaya bien quiero decir que sea difícil y pero lo que más complica es que no existe error tenés que tener 100% efectividad o sea tenés que ser perfecto pero bueno ahí estamos vivos por lo menos fui pasando todos los días yo cuando vi como estaban las máquinas todo digo si paso el martes estoy contento después el martes cuando te mandé un primer mensaje que agradezco la contención y la buena onda que eso me dio mucha garra también por eso te mandaba los audios una noche ya después pasé el miércoles bueno si paso el miércoles sigo bien bueno lo pude terminar pude seguir no estuve eliminado bueno eso ya me levantó un poco el ego y para seguir con mucha garra no es cierto ser uno solo ser muy poco acá del sur de Córdoba y ser seleccionado para un mundial eso me metió un julepe y una presión terrible pero bueno ya tengo puesta la cabeza en otro torneo no sé si el próximo mundial se va a hacer en Roma Italia o Sydney Australia así que bueno me lo voy tomando muy tranqui ya no me quería adelantar te iba a mandar un mensaje de ayer ya me invitaron unos hinos italianos una también una marca representante de escopeta me invitó a tirar afuera pero bueno se van viendo muchas cosas porque después acá ya te juegan los tiempos todo en la parte económica y entrenamiento yo puedo tener las condiciones y todo pero bueno después cuando entran todos los otros factores se pone complicado pero bueno no vamos a bajar los brazos y vamos a ir quedando bien a Vicuña Manquina y acá y a la Argentina sobre todo y a la Argentina y a la Argentina por ver